Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La risa te adelgaza. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y me ven así riéndome, ¿verdad?, porque la risa adelgaza, pero también resulta que empecé a grabar este episodio y no me dieron muchas ganas de reír porque a Jorge se le había olvidado ponerme el condenado micrófono. Pero anyway, la risa te adelgaza, así que vamos a reírnos de todo eso. Voy a la pizarra un momentito a explicar. Por muchos años he estado diciendo que el estrés engorda, pero ahora le quiero decir algo que acaba de comprobar la universidad de Vanderbilt. La universidad de Vanderbilt queda en el estado de Tennessee, en Estados Unidos. Es una universidad muy prestigiosa e hizo un estudio muy interesante donde demostró que la risa nos adelgaza. Voy a la pizarra, fíjense. Este estudio se llama Energy Expenditure of Laughter, o sea es cuánta energía se gasta o elimina uno cuando uno se ríe. Se publicó en International Journal of Obesity, en el Jornal Internacional de Obesidad y lo dirigió este estudio el doctor Buchowski en el año 2007. Lo estaba viendo recientemente porque he estado estudiando el tema del sistema nervioso. Tengo mucho interés en el sistema nervioso porque el sistema nervioso central autonómico que está aquí atrás es el que controla el metabolismo. Muchas veces me han oído ustedes hablar del sistema nervioso pasivo, sistema nervioso excitado. He visto que hasta el cáncer se puede controlar si uno tiene control de lo que está pasando con el sistema nervioso, porque el sistema nervioso es lo que controla todo en el metabolismo. Si usted controla lo que controla el metabolismo, pues usted tiene el metabolismo controlado y también todas las enfermedades que ocurren cuando hay problemas metabólicos. Este estudio en específico incluyó 31 hombres y 63 mujeres y lo que descubrió el estudio que me pareció fascinante es que cuando una persona se ríe, sobre todo genuinamente, produce de 10 a 20% más de gasto de energía. Quiere decir que en efecto quema grasa, reírse quema grasa y lo pudo demostrar el estudio con estas 94 personas. También se aumenta de 10 a 20% el ritmo del corazón. El ritmo del corazón aumenta porque está habiendo más quema de energía cuando uno se está riendo. Sin embargo lo que es importante que yo creo que es lo que más adelgaza de todo es que aumenta de 10 a 20% la oxigenación. Hay un equipo que mide cuánto oxígeno está disuelto en la sangre. Ese equipo es un equipo muy exacto que yo inclusive lo he usado dentro de los NaturalSlim porque ha habido ocasiones donde me he interesado en saber cómo va la oxigenación de las personas que vienen a NaturalSlim cuando están adelgazando y demuestra que de 10 a 20% aumenta la oxigenación cuando una persona se ríe. Fíjense. En el libro El Poder del Metabolismo muchos de ustedes vieron que yo mencionaba ya hace un tiempo que el estrés engorda. Efectivamente el estrés engorda porque cuando hay estrés, cuando una persona tiene estrés, hay unas glándulas aquí atrás, arriba de los riñones tenemos 2 glándulas que se llaman las adrenales. Estas 2 glándulas cuando hay estrés producen una hormona que se llama cortisol que es una hormona que engorda, quiere decir que cuando una persona tiene estrés, el estrés, estrés de vida, problemas de familia, durmió mal, cualquier cosa que sea estresante al cuerpo, el estrés le va a engordar, le va a traer obesidad, pero le trae obesidad porque el estrés como tal activa el sistema excitado, que es el sistema simpático que llaman los médicos. El sistema excitado, que nosotros llamamos sistema nervioso excitado, es un sistema que corta la oxigenación, es un sistema que corta la circulación, es un sistema que inclusive corta hasta la función del hígado de desintoxicar. Ahora, lo que descubre este estudio ahora que lo pudo demostrar es que cuando una persona se ríe, mientras más se ríe, más adelgaza, más energía gasta y más se oxigena. Por lo tanto la moraleja de todo este asunto es, usted quiere adelgazar, adelgazar, busque todas esas situaciones que le hacen pasar bien. Si está andando con alguna de esas personas que son pájaros de mar agüero, que le traen malas noticias, que no hablan nada más que de las malas noticias, usted lo que va hacer es que va a engordar. Así que si quiere adelgazar, busque andar con la gente que son buena onda, que traen buenas noticias que le hacen reír y usted va a poder adelgazar porque está ayudando a que el cuerpo quede en energía, se oxigene bien y evita la obesidad que trae el estrés. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.